BOLOBANER Yo le escribo, oye vas a venir, dijo, ya puedo ir ahorita Dije, no, es que este rando llega como a las 11 Dije, tanto, ahorita no No, porque es hora de pesas Y se puso Y ya, ni modo Le damos saludos a Félix y a Lion Que los queremos mucho, a pesar de que nos hayan dejado plantados En verdad, yo sé que Pueden hacer bullying a alguien obeso A alguien flaco Pero se puede hacerle bullying a alguien mamado Si está fuera de la cara, sí Ándale Está guapo, mamado Tiene dinero, es güero Se le puede hacer bullying a alguien así A todos se le puede hacer bullying Capaz si es el típico Niño más que tú O no se puede rascar la espalda Necesita uno de esos palitos Y se deprime y se mata Hay gente muy sensible O te rompe tu madre O sea, va a estar triste Pero tú vas a estar nociniente En el secundaria es escuela pública Entonces hay más modernos que güeros Entonces en el salón había un güero Un güero guapo Entonces, no sé por qué La burla hacia él o el bullying era ¡Ay, güero, cagaleche! Me lo imaginé Jamás Jamás entendí ese como O sea, que te digan prieta ¡Guero, cagaleche! ¿Qué te van a decir? ¡Ay, ahí viene el guapo! ¡Ay, hola, guapo! No mames Siempre va a haber un defecto Si no se lo inventas, güey Capaz si un vato al lado Se tira un pedo Al lado del guapo Me dicen ¡Ah, fue él! Fue el güero Pedorro Ya, chingazo, madre Así seas perfecto Diez guapo Que bien baila el pedorro ¿Tú te hubieses apodo alguna vez? No recuerdo Lo bloqueo de su meta de silla Ya dije Sí tenía apodos Pero les pegaba a los vatos y ya Ah, ya me acordé Hace poco nos referimos a alguien Que en común El niño porno ¿Cómo decían? El chico porno El chico porno No se va a sufrir eso No, no Güey, lo corrieron Por ver porno en la secundaria Por ver hentai Por ver hentai Revisas porno gráficas De caricaturas Era porno Quisiera ser hentai Pero es porno Entonces lo llevaron Lo cacharon, güey La verdad Llevo unas buenas hentai De King of Fighters Y yo vi unas de Ranma y medio ¿Eh? Es que ese vato Se juntaba con otro Que era amigo mío Que también traía Daoyinshi De Ranma y medio Entonces Nosotros como que Lo veíamos ya Lo vale verdad La verdad hentai de calidad Nos pudieron Oye, los netas Si nos pudieron Me daban una putiza A mí Si me habían cachado ¿Sí? ¿Tu mamá? Bueno, no por el hecho De ver porno Sino de que me hayan Corrido de la escuela Por ver porno Capaz Y me decía Güey, aquí puedes ver porno O sea que Pero corrieron definitivamente Sí A la verdad Igual habían excusado Otros compañeros Estaba como en la Pues tú fuiste En la misma secundaria Que yo Que nosotras Es que yo Un año anterior Estaba en la lista En turbo negro Ver porno Y matar De mi generación Iba en el tercero Faltaba como un bimestre Para salir Y unos vatos Se les ocurrió Ir a huevear La casa de una maestra Y los cacharon Y los expulsaron Pues sí No vas a cachar eso ¿Te acuerdas de la casa de español? ¿Cuál es? Este La que no era Anita Ni la otra Que tenía que oído chino Que era chida Era una que siempre gritaba Y tenía una voz horrible Ah, sí Una Sí, una mañanilla Se desesperaba Sí, una mañanilla Que nunca me hace en casa Horrible su clase No, no recuerdo No justifico pero No, no Bienvene a sus nuevos No, respetan a sus maestros Tú estabas ahí Respetan a sus maestros Y su salón comenzó Alguien puso Su correo En la pared Y puta Parece que fue la moda Todo el mundo Puso a escribir su correo En la pared Agregó un chingo En el messenger En aquella ocasión No, el messenger Ay, qué buenos tiempos De messenger, güey A ver, temas, papá Pues no sé De ir a laptop Para que abrieras el documento No, yo, no No, no, no Yo te dije Yo voy a estar así Como que estoy investigando algo Pero no es cierto Tengo aquí nada más Lo de las caricaturas que vimos Ah, la voy a escribir En mi máquina Escribir A ver Temas Siempre Fagados Nosotros Y le copiamos a Mili Ninja Algo que le copiamos Chingón de su podcast Este era un Google Docs Ajá Que no le Ay, perdón Él pone Oye, agrega esto Ah, sí, es cierto Y lo abro y le agrega otras cositas Ay, te voy a agrega esto Ajá Bueno Aquí dicen Temas Gracias Mili Ninja Por tu aportación Saludos a A Mili Ninja Lady Naca Lady Sabritones Just Top Hace sus mamadas En el yate No literal No literal Por desgracia Verías un video porno De Just Top Sí Lo vería Que me gusta Quién sabe Pero lo vería Lo vería ¿Te gusta Just Top? O sea, le das Te dice Trávate, productor Sí, así le doy Pero hace sonidos Como de Tortuga ¿Qué dices? ¿Le continúas O ya no? Le pones muting Pues sí Consigo unos popotes A ver si se cae Ay, se te muere ahí, güey Productor mata a Just Top Con popotes ¿Pero vieron el video De Just Top? Pues vi Los que encontré En Twitter Y vi su video Disculpe Los videos ¿Cómo es? Mi verdad O algo así Ay, mamadas A mí me cae mal O sea, estaba Está bien, pero O sea, lo vi No Mira, vi tres videos de ella De su canal Ah, sí, aparte Y luego Vi que participó En la Rosa de Guadalupe Vi los episodios En la Rosa de Guadalupe ¿Ah, sí? Salgó una rosa Siempre la ponen de mamona Mamis Y le queda perfecto Ah, bueno, hace un buen Yo creo que una vez salió Como de chica de secundaria Ajá, de chica de secundaria Pobre, pero mamona Mamis Y está bien pepona Esa chamaca Creo que se consigue un sugar daddy Ajá Tiene como 30 Esa vieja también, ¿no? Sí, como 30 años Pero la neta Sí actúa Su actuación es tan natural No puedo decir que sea mala Actúa, no Ajá, o sea, actúa como ella Casi, casi Mamona Mamona Esa es la que yo no sé Si porque se ve mamona Y actúa mamona ¿Realmente es mamona? ¿O no es mamona? Pues no sé Pero Mira, muy ajeno de que sea Cuenta lo que hizo en el yate A ver, cuéntame Pues no sé, dime tú ¿Tú sabes? ¿Tú leíste el doble dog? No No voy a creer No voy a creer tu juego A ver Ajá, hija de la verga Yo seguro que Me entiendo Porque si el video Empezó a llevarse mal Con el ¿Cómo se llama? El que maneja La charupa esta, ¿no? El chofer de barcos El chofer de barcos ¿Dijo un nombre específico? ¿Capitán? Y este Y creo que le empezó a decir Puto y no sé qué cosas Así fue Sí fue Sí, así es Así Un suscriptor menos Son dos horas ellos Peleándose Su puta madre Por eso regresaron Con Pinche podcast tóxico Y de ellos Viéndose de sus papias mamadas Ya cuenta Ah, pues Este de Just Top Estaba en Esas mujeres Voy a contar lo que sé yo Gracias, por favor Estaban en ese yate Que se los promocionó Creo que una agencia de viajes Con sus amigos Ah Limosón y con garrote Ajá La historia que ella cuenta Es que supuestamente El capitán Los había tratado mal Desde antes Y lo que muestra En su historia de Instagram Es ella y sus amigos Cantando la canción De puto Al capitán Cosa que está mal Ajá O sea No, no, no Se la dedicaron ¿No? Sí, se la dedicaron Y hacían como que Bueno, lo enfocaba a él Haciendo de referencia a él Y que era puto Y si era puto realmente Ese puto no tenía nada de malo Sí, no sé Pero pues Bueno, ahora La del vato del yate ¿Cuál fue su versión? Vi el video que decía El chofer del yate responde Ajá Y cuenta su versión Y ya Es totalmente verdad También como que O sea, nada más porque lo dice el vato Ya es verdad Es que siempre uno como que se pone De lado de que se ve más oprimido Sí Yo le creo al vato del yate Porque pues Si se dedica a eso Como por qué Pelearía No No comprendería Puede ser Y es que si se ve Mi mamoncilla Yo estoy Por eso Como que le das la razón Al vato del yate ¿Alguien lo importante es que subías un yate? A mí no me gustan los yates No, siento que me caería Y moriría Ah, sí ¿No sabes nadar? No Yo tampoco ¿Tú sabes nadar? Ah, tú sí Yo realmente me subí un yate Bueno, una lancha, barco Lo que sea Cuando fuimos Fui a Cancúncito Ajá Y pues Y creo que era eso Creo que era un bote Ni siquiera era un yate No, sí era un yate Ah, no sé No sé cuál es Entre un bote Una lancha, chalupa O yate Es como nos dicen Este, vivo en un condominio Ah, no, vives en ¿No es sombrero de capitán? Departamento No, es de policía Ah, bueno Dizque, pero se le cayó la placa Yo viví desde Yostop hace tiempo Cuando Con una bella Le tiró mierda A Yostop A ella de que era Pinche araca pobre Y que era Pinche culera Si es culera la vieja Ah, le Vete, vete, vete Yostop le dijo a Sí Y a mí Esa la pinche En una fiesta que hicieron Sale de Yostop grabando Luna Bella A mí Luna Bella Lo que sea, me cae bien Sí, a mí también Siento que es raza Entonces, este Me identifico con ella Aunque no soy prostituto Pero me identifico con ella Y a mí La deliria Esa Luna Bella No, pero sí Si me quedé bien Como amiga Fíjate No, hazme bien o no A ver Mira, me Yo lo traía bien como amiga Como dice Chico Pero de darle, no De darle Con condón No, así, güey No, güey Con ella me lo emico, güey Porque no mames, güey Te pones éter No, no, no Se cuida la mujer Ahí ve que viene Esa etapa de Cristiana No, esa era Hipocresía pura, güey No, güey Entró a la iglesia Y se prendió fuego Es que sí En sus semblantes Realmente como que sí Le llegó Ajá, como que quería cambiar Pero al final No pudo Chance la sociedad No la dejó Así de que Le exigía De que Le trae la fruta Y cosas así Pues entonces No le das a Luna Bella No Ok Pero Justop Ah, no, aparte Haber entrevistado a ese señor Había videos de cámaras De seguridad Que estaban grabando Ajá Cuando pasó Y pues Tampoco se ve muy bien Pero según la versión Esa que Lo que decía Justop Era de que El capitán O qué sé yo Le levantó la mano Para pegar Pero pues Es que no Simplemente Me estaban grabando Y pues Fue como que La acción de quitarle Segura porque No quiero que me graben Entonces como que Todo salió de control Yo le creo al vato Y si Justop Sus amigos Se ven como que Unirreyes Ajá Y aparte Como le decía Pinche naco Naco Y veo otros programas Que hablaban sobre el tema Si es cierto que cuando Un pudiente O riquillo O demás Usa la palabra Naco Para ofender a alguien Ya es como Como niga O algo así Como Es la peor ofensa Para ellos Según yo Ella tiene la reputación También su hermano El otro De Brian Show Fue el que Ah su hermano Fue el que hizo La faramaia De cogerse A la bandera De Alemania No sé si se acuerda Ajá Ah no mames ¿A poco fue él? Sí fue Ah no sabía Fíjate Pero se le pasa Porque está guapo No está guapo Ese güey No sí Bueno según tú Según tú Entonces ¿Qué opinan? Debemos No está mal Hay que tratar bien A la gente ¿Qué se le debe hacer A alguien así? ¿Puede repercutir Legalmente? ¿Repercutir? No creo No creo Pues ya pasó ¿Quién sabe? Si no hubo dinero Fue intimidó Amenazó Expuso a la persona Y creo que Perdió como Medio millón De seguidores Ah que bueno Ya siguió No Yo me metí A su canal Y yo que digo Que se le murió A su papá No A lo mejor Está afectado Por eso No 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 Eso no Es Este Everyone Just Top Challenge Te invitamos a suscribirte Y grabar Miren como me Suscribo Pero este Todo el mundo En todos los comentarios Hay un video De creo que le da Adicatoria a su papá O algo así De que se murió Y todos así Ay Que bueno que se murió Porque ya así no va a ver Como actúa De culero a su hija Y cosas así Un chingo de mensajes De odio a la chanca ¿Tú crees que nosotros Haciendo esto Seamos una Interpretación De ventaneando Pero de milenios? Sí ¿Es esto realmente Un ventaneando? Realmente esto es un chisme Sí es un chisme Eso que nos hace Ver que nosotros Nos gusta ver Famosos De nuestras edades Haciendo cosas estúpidas Pues chance ¿A quién no le gusta Ver gente De nuestra edad Ser popular? ¿A quién no le gusta Ver la gente Que tiene varo Cagándola? Eso es lo importante Es un placer Culpable esto ¿Si te gusta ver Como un vato La caga? ¿Alguien privilegiado La caga? No Es que de alguna forma Como que también aprendes De los errores de otros Sí ya Como esto nunca lo haría Tal vez O es que Bueno Uno es que trabaja así Atendiendo gente Siempre gente Mucha gente despota Y a mí Así de que Le tiren caca a alguien Que suerte Haciendo su trabajo A mí me triggeré eso Entonces digo Ay no O sea como que no Seas quien seas No es así No Yo precisamente Les subiendo una factura En Walmart.com Me peleé Porque lleva Más de un mes y medio Que estoy intentando Sacar la factura Y no sale Hablé por el chat Y no mantienen Ah si Vamos a darle seguimiento Tiene 8 días Para que llegue la factura Ya pararon ya 12 días Mandé otro chat Y me dice la señorita No es que No se ha procesado Deme otros 3 días Y me dije Ay que tu puta madre Que te Bueno me dije Sí pero Oye no Es un pinche juego Que vergas Porque ya me dijeron Otra vez Que para 8 días Ya pasaron O me dices tú Que 3 días Y le estoy dando El folio de seguimiento Y pues A que estamos jugando Ajá Y al final estaba tan pedido Que dije Perdón No es contra ti Simplemente me enoja Su sistema Que no me Y le dijiste Naka No Apúrate Naka Dijo no entiendo Disculpen N-A-C-A Le puse así Entonces Que concluimos Que hagan su Hagan Just Top Challenge Y Volobancas Challenge Como le dan un like Como se suscriben a Volobancas Desuscríbanse a Just Top Y suscríbanse a Volobancas Ah como el 10% De los que se Desuscriben de Just Top Ya conocemos Estamos bien contentos Ya ganas cosas para comer Entonces ¿Tú ya conoces a Just Top Antes? Sí ya la conocía ¿Por qué la seguía? No me acuerdo Pero era de las que Siempre he estado ahí Más o menos ¿No? Ya tiene rato Sí ya creo Yo habría visto Como otros episodios Pero dije Mejor me veo la de Internet Queen Esa es la mejor 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 Esa es chida Esa es chida Yo no la conocía Hasta que una vez dijo Es que Just Top Me tiró mala vibra Y yo ¿Quién es Just Top? Ya vi Es que es como De las que empezó También con los vlogs Y todo eso ¿No? Sí Por eso la conocía Como de la misma época Del Whatever ¿Algo así? Chance Creo que sí ¿Qué es el Whatever? ¿Tú sigues haciendo videos El Whatever? Creo que ahora es Gainer ¿Sí? Creo que estuvo En el campeonato Este de Fortnite Whatever tomorrow ¿Ah sí? Oye sí Vino lo del morro Ese de que ganó Un chingo de varo Que quedó en tercer lugar Creo que un argentino Y el gobierno Le quitó el dinero O algo así ¿En serio? Sí Le quitó como un Como un 35% Ah 35 de cuánto ¿Un trillón? No Eran como Mil pesos Creo que eran 900 mil dólares Era 900 mil dólares Pues ya Es un chingo de varo Sí Quítanme No hay pedo Me quedo con 600 mil La verga No perdóname Pero tú Si te quitan un peso Armarías un descándalo Así que No No Hasta convencerías A otro país De declarar la guerra Sí Güey Güey Si le armaste ese peso Por los del Oxxo Con el juguito ese De dos pesos Que eran Bueno es que soy pobre Por el banco Tiene un chingo de varo A mí se me hizo culpa Porque Si le van a quitar Como un 35% De ese dinero La verdad está bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Que su país lo agarre ¿Por qué? Para que lo pongan En el pavimento Y construcciones Puentes Sí güey Igual aquí güey Igualito Puente Puente hecho A través de los videojuegos Así se llama el puente Puente game Puente game Puente game Pero se supone Que esos premios Ya deberían estar Exentos de impuestos ¿No? No Sí Sí cajan impuestos ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Pero bueno Todas las que tengan Con premiación Sí generan un tipo de impuesto Creo que hay un límite Hay un límite No Por ejemplo Si ganas mil pesos Libro de impuestos Si ganas no sé Un trillón O un millón Creo que si te quitan Un porcentaje Ahora tienen esto Pero pues Sigue se diciendo El por qué O sea Pinche gobierno Pues ya eres rico ¿Por qué quieres tanto barro? Pero se lo dio a otro país ¿No? O sea ¿Por qué debería tener impuestos? Ajá Aparte En la contabilidad Sí existe eso Pero no sé cómo se llama Operaciones No recuerdo Algo así Bueno Pues qué culero Le quitaron ¿Qué? ¿Qué culiando? Treinta y cinco mil Por cada cien mil Ajá Técnicamente No, no Es mucho barro Treinta y cinco mil Por nueve ¿Cuánto es? Mucho 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 Como trescientos cincel No sé Pues mucho ¿Dólares? Era no de la verdad Dólares Para colmo Ay pues ya No güey Es un chingo de barro Güey Pero pues se lo ganó Jugando videojuegos Sí pero igual No Son trescientos Trecientos quince mil Pesos Bueno dólares ¿Cuánto está el dólar? Veinte Veinte Bueno Seis millones Trecientos mil No pelearía seis millones Dos millones Pues no Ya tengo cuatro Para los desayunos De su congreso Sí Ajá Ándale Exacto Todavía fueron un país Del primer mundo Digo Bueno Así lo van a utilizar Porque en el En el primer mundo Si han de robar dinero De ser una cantidad mínima Porque pues al menos Las calles allí Si están pavimentadas No que aquí en el pinche calle Enfrente del lot Del tecno El Lomas cuatro No tiene puta madre Esos calles Ahí está güey Argentina ¿No? ¿Y qué? Todo lo que es de México Para abajo Es tercermundista O de No sé si hay Clasificación de cuarto mundo Pero también estaríamos ahí güey La Antártida no tiene nada ¿Eh? La Antártida no tiene nada No nada güey Pobrecitos Es quinto mundo Y se hace más pequeña cada vez Sí Pobres pingüenos ¿De dónde? ¿Santo las pingüenas ahí? No, no me acuerdo Pero Siguiente tema A conclusiones ¿Todo bien con Justop entonces? Ah Justop Pues no se enojetes con la gente güey Así siempre Tienes que tratar amablemente Todo el mundo ¿Para qué te pones así? Ajá Y más cuando Mira Todavía fueras alguien X Ajá Alguien de No sé El hijo de Del dueño de Fofel O algo así Ni al caso güey Pero eres una figura pública Entonces pues No sé Como que hay niños que trenan O algo No sé Si te vas a quejar de alguien Tampoco vas a poner El momento Donde lo ridiculizas De una forma Así tan infantil También Sí Esa Fofel Tiene como 30 años Ajá Sí Y le echaron un montón También un montón de güeyes ahí Contra el capitán Que estaba ahí Igual el capitán Pudo haber volteado el barco Y todo eso la verga Eso es chico Y echó sangre Para que vengan los tiburones Y se me lleven a la verga Todos Yo hubiera hecho eso Hubiera pasado unas olas chingonas A que se caigan todos a la verga Me voy A mí no me di cuenta Perdón Imagínate si hubiera estado Manejando un avión O algo así Choco a la verga Amor Sí Ya va a pasar Sale Cuida a los niños Vean la verga Vean En la verga Todos No muy Siguiente tema Por favor Hay dos ¿Cuál querías tocar primero? Piñata humana O tres daños del Game Boy Piñata humana Dale Pues ¿A dónde fue esa La grabación del video? México La verdad puede ser Veracruz Conociendo Veracruz Puedo haber pasado aquí Oye En Veracruz Lo voy a adjudicar Pues no sé A ver No sé cómo Vergas Agarró a un ladrón Colgado del segundo piso Del pie No sé si se tropezó Chancy se quiso salir Por la ventana Se le atoró una extensión En la pata Y ahí quedó Según lo que yo Escuché en otro podcast El Token Podcast Que según el wey Había robado un auto Con otra persona adentro Y en qué momento Que voy en el segundo piso Espérate Se va a contar No spoilers Entonces creo que se arrepintió Se salió del carro Y se metió a una iglesia Eso que están viendo ahí Se supone que es una iglesia Ok Y ya que no estaba Huyendo de todos Los que lo perseguían En la iglesia Se subió hasta el techo Y se quiso aventar Por la Por la ventana Y fue que se atoró Con una cuerda Que creo que lo estaban amarrando O algo así Y fue que quedó colgado Y esa es la historia Y ahí es donde llega el policía Le empieza a pegar Y la gente Dale, dale, dale Supuestamente no le quería pegar Sino que lo estaba ayudando A Yo sé para que se dejara Ajá De desamarrarse de la cuerda Pero pues la gente Ya sabe Ah, no creo que sea Veracruz Porque usaron otro tipo de canción De la piñata Ajá Que para mí es la fancy ¿Cuál es la de Veracruz? Ah Dale, dale, dale No perdí Porque no perdí El camino Dale, dale, dale Dale, dale No le dio Quité la venda Porque sigo yo Ajá Esa es la veracruzona Ya le diste una Ya le diste dos Tu tiempo Ya le diste tres Tu tiempo se acabó Creo que es la versión Que cantan ellos Que para mí Esa es la La foránea Ajá, la foránea Esa no la había escuchado jamás También en los comentarios También en los comentarios anteriores Nos pusieron de que En todos lados Dicen sopes Y aquí le decimos picadas Pues es que son picadas Ah, sí Bueno, es que nosotros Lo conocemos O sea, si agarras la masa Y le picas Se llama picada No, porque sopes O peñizcadas Ajá, o peñizcadas Peñizcadas Bueno, la peñizcada es la fancy Vas a con doña cuca Y te dan picadas Vas a un hotel chingón O otro lugar Son peñizcadas Peñizcadas De hecho yo le fui a un hotel Acá fancy Y veo que dice peñizcadas Y yo, que serán peñizcadas Y la señora dice Ah, son picadas Y yo, ah Es para que tan, tan, tan Tanta mamada No sé El menú es mamón, güey Entonces Qué chingón video La verdad sí Estuvo bien padre Hubiera quedado amarrada así Y sí le hubiera dado de palazos No robe niños Es malo robar Pero estaba como que Medio desnudo, ¿no? También Sí, güey Parece que nada más Estaba con un bermuda Y ya Y lo estaban agarrando O sea, mejor lo agarraron Desde antes y ya Y el policía Y en el quinto Que había pasado Hasta que saque dulces Ese vato Y Deberíamos comentar En el Netflix sobre eso ¿De qué piñatas? No, no, no Del vato ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Se preguntaron ¿Cómo es que llegué En este momento? Estaba el güey pensando ahí Se estaban preguntando ¿Cómo llegué aquí? Así suena el disco, ¿no? Este soy yo Este que ven colgada aquí Soy yo Estaban preguntando ¿Cómo llegué aquí? Comienzan con una quimioterapia Y hay mi historia así De Tu hija tiene cáncer Necesitamos Doscientos mil pesos Para la quimioterapia Necesito dinero Necesito dinero Piñatas o muerte Próximamente en Netflix O cáncer piñata No hay mucho de que uno De rascarle este tema Pero pues O de pegarle Vi otro video que pasó Puchis No, eso ya pasó En México En Ciudad de México Ajá Y el video es de Que era horrible Hay antecedentes Dos se lo agarraron En un autobús Y se ponen a madera Un ratero Y Prácticamente lo mataron A patadas Ah, sí, lo mataron Pero le pusieron música De fondo De las posadas Ah, qué cruel Pero Sí, se lo merecía No me caen bien los rateros Así que pues No, pues creo que nadie No, pero espérate, espérate Lo que voy es de que O sea Si los agarran A batazos Hasta morir ¿Tú participarías En algo así? ¿Ah? ¿Tú participarías En algo así? Imagínate que te roban Ah, sí, güey Ay, papá, güey Yo voy con una piedra Aguas, aguas, aguas Se los dejo caer En donde sea, güey Bueno, que no está Comprobadísimo Que sí es un ladrón Sí, pero cuando te dicen Ese güey robó ¿Vamos a madrearlo? Ahí como Ah, no, ahí no Ahí no, ahí sí ya No, me voy O me quedo ahí, ¿no? Viendo así al lejito Así, muy, muy lejos Por allá Ah, gracias Porque ya han linchado A gente inocente Ah, sí Creo que hubo así en Ah, no sé en qué pueblo Creo que en Oaxaca Una morra La quemaron Ajá ¿Fue en México entonces? No, no fue en Perú ¿Hubo algo así? Sí Yo me enteré de dos tipos Que los agarraron A... Que creo que sí los mataron Porque los habían confundido Con secuestradores Y ellos nada más venían Así de paso Ah, no Fueron reporteros, ¿no? Pues sí los mataron Ajá, esos reporteros Creo... Fue la semana pasada No, ese ya tenía tiempo Igual hace poquito Hace como una semana o dos Pasó eso que fueron Creo que eran reporteros Que fueron a no sé dónde Y los agarraron a putazos O los mataron O qué si los matan No recuerdo Bueno, pero sí es común Que pase eso Sí, aquí Bueno No, tú es México De estos unos para abajo Cuarto mundo Cuarto mundo No creo que otro país Lo hubiera hecho ¿Otra tema? Los Game Boy 30 años ¿Eh? 30 años de Game Boy Ah, sí ¿Y tuviste Game Boy? No ¿Tú? Sí ¿Tuviste Game Boy? ¿Cuál era tu juego? Tiene su... No sé por qué Compraron BallonKid Tiene BallonKid y Tetris Pero no sé por qué O sea Dentro del catálogo Que tiene Game Boy No sé por qué Vergas No sé si mi mamá lo pidió Amigo, mi hermano Y mi mamá lo compró Porque sí Porque la portada Recuerdo que era una niñita Con globos Dijo Ah, está chingón Don Pepe y los globos Pues a ver Qué chingón juego Es como Es como este Ballon Fight Pero con una campaña Y en este está perrísimo Era como ¿Sí? Sí ¿Flap y Beard? ¿Flap y Beard? Algo por el estilo Pero más chingón En este estaba muy padre Yo de Fíjate que Yo no tuve Game Boy Pero tuve ese La contraparte de Sega ¿Cómo se llamaba? Game Gear Game Gear, ¿no? Tenía juego de Un juego de los Simpsons Que era el de Bartman ¿Tuviste ese? Y el de G1 de Sonic Y ese ya venía de color, ¿no? Desde la primera Ya venía de color ¿Y cómo lo obtuviste? Mi tío trabajaba En el registro CV Mi tío trabajaba en Nintendo Empezaba con Sega, güey No Este ¿Y lo dejaron ahí al video? No sé Y ya Él lo recogió Me dijo Ah, mira, un juego Pero ese Está chido Porque usaba pilas Pero Tenía un cargador Entonces lo podías conectar Y ya no necesitabas pilas ¿Y te lo prestaba el bata? Sí, me lo prestaba ¿No te lo regaló? No, él me lo prestaba Órale Qué chingón La gente qué chingón Entonces ahí estaba Jugando Pero De Game Boy El único que jugué Fue el Zelda Awakening Que me inculó O sea, estaba enamorado De ese pinche Zelda Pero ese lo jugué La versión de Era un Este Era la de X Creo que era la que era de color Ah, la de color Y Ah Me como me gasté pilas Con ese pinche juego, güey Porque Cuando ¿Tú lo jugaste? ¿Tú lo jugaste? Tú lo jugaste, ¿no? Sí, yo lo jugué Tú te lo acabaste Ahí lo tengo también Lo conseguí en un Tianguis también Cuando Terminabas un dungeon Tienes que recolectar Unas, este Instrumentos Pero terminabas un dungeon Entonces Salía una parte Como que una melodía Tocada con ese instrumento Pero él alzaba el instrumento Y se ponía la pantalla blanca Como que brillaba mucho el instrumento Y ya te llegaba Al principio Y se apagaba El LED de energía Como que daba el bajón Como cuando conectamos Todos los climas Y Daba el madrazo ¿Cómo? ¿Por qué? Si le quitaba el No, porque la pantalla brillaba A Toda intensidad Pero la pantalla no brillaba No tenía luz No, no, no Pero la prendía Toda la pantalla Y ya daba el bajón Esa cosa Y me Es que ella estaba jugando El color No sé si hay alguna diferencia Pero Cada vez que pasaba eso Era de Era de tener pilas nuevas Porque A huevo me iba A desbaratar Ese pinche instrumento Yo de ignorante Y niño Siempre decía Ah, pues Usa un chingo de batería La Pues el Game Boy Y hubo el mercado Cajón de reforma Y veía pilas Colby O algo así Colby o Sony Pero de esas Dije Ah, pues es lo mismo Ha de durar lo mismo La verga No duran y verga Esas pinches pilas No, no duran Y Bueno, ahorita No he comprado pilas Pero Si eran caras las pilas Yo cuando tuvimos el Game Boy Este No sé Bueno, mi hermano Era el que se encargaba De pedir prestado a las cosas Así jueguen Wario Land Wario Land también de pies Chulada de juego Sí Pero la verdad no jueguen mucho Otros títulos Yo Yo nada más vi así De que otras personas tuvieran Obviamente Pokémon Cuando fue el auge De Pokémon Uno de Tomb Raider Si no mal recuerdo También un Castlevania Y Y creo que hubo un Mortal Kombat No, un Killer Instinct Para Game Boy Color No me acuerdo O fue un viaje mío Pero creo que sí hubo Killer Instinct Ya no me acuerdo Cómo fue Pero de repente Desapareció el Game Boy Tenemos la teoría De que Las chavas que trabajaban En la casa Ayúdanos En la limpieza Se lo robó O fue una vez que llamaba Llegó el carro a lavar Se quedó el Game Boy ahí Y Pero la verdad Nunca sentí la pérdida del Game Boy Como que Ya no está Pues ya Ya acabó su ciclo Ajá Entonces Por eso cuando pasó No recuerdo la parte de Este De Pokémon Porque pues yo no tuve Game Boy Y entonces lo jugaba en emulador Pero De repente Desapareció el Game Boy Y Y mamá como que No hizo ni drama Ni pancho Es que siempre he querido jugar así Bueno Volvió a jugar el Zelda Y Y Mega Man 5 Mega Man 5 Y el Game Boy Qué bonito está ese juego Está muy chido Así que pues ¿En su entorno Había Game Boys? ¿Eh? ¿En su entorno Alguien que tuviera Game Boys? No Yo lo conseguí prestado Nada más O sea Pero nunca lo tuve Yo cuando conseguí un Game Boy Fue cuando Compraba aquí en el Tiang Sí Conseguí como 3 Game Boys A 5 pesos De como de 5 a 20 pesos Y Creo que Que costó como 10 pesos Tienen la pantalla completa Ah Yo conseguí Con tapita Y todo Todo completo Aso Con tapita ¿No sabes? Que no hay un Game Boy Que tenga la tapita de pila Está cabrón ¿Eh? Porque siempre le caía Yo hacía la mamá De a ver qué pasa Cuando prendías el Game Boy Sin cartucho Y no salía la línea Una línea negra Simulando que Hacía Nintendo Y ya Y ya Y ya Me gustaba mucho el Game Boy Fue una buena consola Vendió bastante Más con Tetris Porque bueno Venía incluido ¿No? Tetris Creo que sí Y no sé si Venía en el cable link Yo nunca hice eso Lo de conectar el cable link Nunca vi que alguien lo hiciera Solo recuerdo que en el jugador Tenía la frustración De que para que Graveler evolucionara a Golem Necesitabas Ah puedo transferir O tu Alakazam También evolucionara Tu Cadabra Evolucionara a Alakazam Y los fantasmas A Hunter Hunter también Y evolucionara a Gengar Y el de lucha ¿Cómo se llama? Machop Evolucionara también Nunca vi Y nunca pude Así que Deberíamos desquitarnos Comprando el nuevo Pokémon Y sacando todo el Pokédex ¿Para qué? ¿Para 150 Pokémon? Nada más Ah no Ah trae más ¿No? Y no incluyeron No Y no incluyeron Para eso Mañana va a salir Este Ralts En Pokémon Go Va a haber evento De puro Ralts Voy a atrap El que evolucione en Garde Guau Que me mamás De Pokémon Quiero coger Ya no ¿No te gustó? No sé ya ¿Tú lo juegas? Lo estuve jugando Pero pues me di cuenta Que además voy de mi casa Al trabajo Así que no tenía mucho Yo también Pero tengo como dos Poképaradas al lado Y de ahí saco Ah no Yo no cruzo ninguna La iglesia Es un gimnasio La iglesia es un gimnasio Ah sí Es un gimnasio Pero bueno Pues Como es un Game Boy Yo tenía Una prima Me dijo Mira lo que tengo Como presumiendo Es un Game Boy Era un Game Boy pirata Ah tú viste ¿Tú viste ese El famoso Brick? Sí Me gustaba Sí A mí también Tenía Bueno Su contraparte Piratona del Game Boy Era Obviamente El de carritos ¿No? Andar esquivando El Tetris El Tetris Y el de tanquecitos Tenía Ah y el ping pong Ese De andar El pack out Arcanoid Ajá Su versión Pero este Luego había como que Versiones así Yo me acuerdo que había Uno de carritos Pero como que simulaba Una curva Y entonces como que Estaba dando vueltas El carrito así Ya no era recto Ya había curvas Según Y disparaba Porque venían cubitos Y los podías ir disparando Y ya Con eso te tenías más Pero el Tetris Era el que Pua Duraba Duraba Yo donde antes vivía Había un señor Que atendía la Que tenía una tiendita Y siempre andaba con su brick Siempre andaba jugando A Tetris Siempre Le mamaba A jugar Y yo tenía un cliente Que en su baño Tenía un Tetris Digo o sea Un Game Boy Y Tetris Entonces Como dos o tres años después Que no lo veían Nos volvieron a llamar Y fui a ver Y no tenía el Game Boy Tenía un Game Boy Advance Con Tetris Y me enteré Que le habían robado Su casa Como en ese periodo De tres años Bueno el vato Pues me causaba gracia De que Bueno Robaron su Game Boy Pues se convirtió Game Boy Advance Y tenía un Tetris En el baño Me imagino cuántos hemorroides Había tenido el vato Porque pues jugar Estás en el baño Te cago hemorroides ¿Por qué? ¿Tienes hemorroides? No No Yo una vez tuve ¿Tienes hemorroides? Yo también tuve unas hemorroides ¿Es feo? Sí Bueno obviamente Es una enfermedad Pero Pero pues tomando agüita Se te quita Estos un ratos El agua cura todo Ah si son ríos Hasta depresión Depresión Voy a tener un chingo De aguas Estoy garrafón Hay garrafón En mi cuarto Yo odio ¿No te has hemorroides? No Ni colon Es bueno Saludar hasta ahorita No me lo juro con nada Yo me sorprendí Que no me dio Tiene como 25 años Y estoy bien joven Para hemorroides Pero pues te sale una bolita En el ano Y luego sangre Y cuando te limpias la cola Te arde horrible Sí wey Te estás testereando la bolita esa Tuve que ir a El hospital Game Boy Color Estuvieron Digo este Game Boy Advance Estuvieron Yo siempre quise Y hasta ahorita Todavía quiero un pinche Game Boy No sé parqué nada Para tenerlo ya Arrumbado Pero quiero uno Yo conseguí un SP Ajá Yo me acuerdo Ajá Y estaba chido O sea 80 baros Te costó esa madre Creo no Menos Creo No me acuerdo Esa fue la época En que yo no jugué Casi nadie videojuegos No tenía ni Game Boy Ni Game Boy Advance Ni Super Nintendo Nací en 64 Y Yo ya no lo jugaba tanto Porque Ah porque después Lo cambié por el Dreamcast Y se me echó a perder Fue época No tenía juego Bueno sabes que Este Aquí bueno en México No sé pero Ves que Pues el Game Boy Tenía su cable Link Luego el Game Boy Advance Tenía su cable Link 4 Link Para conectar 4 vatos Tetralink Y creo que con ese También lo conectabas Al Bueno con el Game Boy Conectabas al Super Al 64 Era el 64 Sí porque Era para Pokémon Con el Pokémon Para poder pasar Ah cierto Sí cierto En el Cubo Era para poder pasar Y ya jugabas El Final Fantasy Siempre quise jugar Final Fantasy Con los 4 Ah yo también De hecho Si te compras un Switch Y tienes un Switch Podemos jugar Final Fantasy Cruiser Chronicles Ah Se puede no Siempre se puede Sí con la nueva versión Que va a salir Va a salir no Sí Vas a ir un remaster De ese juego Mira otra razón más Para comprarme un Switch Me gustaba mucho La rola de ese De video de ese juego El comercial Ajá Me encantaba Me estaba chingando La rola Sí La cosa que ese juego Está muy chida No y a mí me gustaba Porque el comercial Como que se ponían Los cuatro en una parte De arriba de un Como edificio Y como que hacían Así de arriba Y ya como que la neblina Se dispersaba Y no sé qué Para más De hecho era época Que mi hermano Bajaba Toda la noche Bajando videos Este trailers De videojuegos En Ares Mira mira Que bajé Y ya vamos a ver Mira bajé Ese de Final Fantasy No no Forma de delfines 320 Forma de delfines Con enanos No tuvieron los enanos Y pero Aquí Hacer esa faramalla De los cables Estaba bien perro Porque uno Estaban bien caros Dos conseguir otro Güey que tuviera Un Game Boy Y que tuviera El mismo juego Que tú Bueno pero es que Nuestra barra Era pobre Con amigos ricos Para hacer ese pedo Sí pero pues Zona norte Güey Todo bien pedorro La neta Sí Fue una buena Conciencia del Game Boy Y el Game Boy Advance También fue un chingo El DC Fíjate que a mi No me gustó ¿Alguien jugó alguna vez Game & Watch? Game & Watch Yo tuve la versión Pedorre del Game & Watch También Que era de un Era El que yo tuve Era de un Jugador de fútbol Que era el portero Entonces venían Como tres vatos Al mismo tiempo Y decía Güey esto no es fútbol Pero pues venían Los tres Y tenías que Pararle los balazos Los balonazos Que metan su base ¿Por qué no? Sí yo creo La curiosidad Yo recuerdo que Cuando íbamos a Oaxaca O debía ir a Oaxaca Porque No Oaxaca en sí Sino mis abuelos No odio a los oaxaqueños Es un puto queso Eres un niño En vacaciones Y te van a mandar Hasta el cerro Donde no hay Nada Nada No había tele No había nada Y estar ahí una semana Encerrado Como Que vergas Yo había un libro Y esperaba que lloviera Creo que tenemos Viewers en Oaxaca Mis abuelos vivían En Tulancingo Coisla Huaca Oaxaca En un cerro Donde no había Ni vergas Y les mandaba un chico De miedo Porque el baño Estaba Como Había bolas de fuego Como de aquí Como de aquí A la siguiente cuadra Pero de noche En el monte A la verga No había un chico De miedo Yo no sabía Y luego le decían Mira Las luces que ves Por allá Son brujas Son brujas Las bolas de fuego De ellos son brujas Lo chistoso Es que si las veía Las bolas de fuego Si las veía Y yo verga ¿De qué puta miedo? El quesillo No era el más quesillo Que ha tocado Este daño Siguiente tema ¿La por qué le comemos? No, no, no Bueno, sí ¿Por qué le comemos? A ver Bien improvisado Oye ¿Por qué le comemos? ¿Qué quieres Comenzar? No, estos niños Ah, no Bueno, ahí con esa madre ¿Se acuerda? A ver Vamos a probar Este late unicornio Ya era rato Que salía esa madre Pero pegas que lo vieron En el Oxxo Ajá Sí, ya tiene como Dos meses Que salía esa chingadera ¿Qué es? Pues es el El late Pero con turbo azúcar Así, pero Mate a diabéticos Yo odio el late No me gusta O sea, porque Es que compararon el late Con el dulce de Kinder No, con este No, partimos No sé si se ve Producción Ahí se ve Este, que es de coloritos Y tiene como que Caquita de unicornio Huele a chicle Huele, sí Huele, huele fatal Esta madre Huele a dulce Así, pero Dulce piñatero ¿También quiere? Ah, por favor No le voy a jagar Porque es mucho azúcar Para el perro Cállate Me está chillando En el entierro Vamos a ver Mmm Uy, huele Sabe como A chicle Sabe a chicle corriente Sí Y no sé No sé ustedes Pero detecto Como que Una consistencia Tierrosa Yo este ya lo había probado Frío O sea, congelado No sabe mal No, a mí no me gusta No me favorita Me sabe a chicle Pero Muy mal No sentí eso Tierroso Como tú Me sabe A los chicles redondos De uva Ah, verdad Esos que no tienen marca Esos que no tienen marca Esos chicles redondos Grandes Eso me sabe Sabe chido hasta eso Me gustó Sí, sí A ver Yo le doy calificación Cinco Ah, muy culero A mí no me gustó Siete Siete, siete A mí no me gustó Y no está tan dulce Como para que empalague O algo así A mí sí me sabe No sé si estoy viejo O mejor por esto Que me tome Ah, puede Puede, puede Pero Ya lo puedes Promedios, ¿verdad? No, ya no Hace la hueva a la cara Ya no hacemos eso Ya no hacemos eso El otro producto Es sponge Sabor a chocolate Son las viejas de sponge Pero ahora El chocolate Ya me lleva roto Estas madres Ah, sí, ya también Ya como dos meses o más No, mames Ya como Trillones de años Chabelo las hizo A ver Huele a Chocolate Esos no las he probado Para que veas Ya salió Chocolate de Suiza A mí me gusta De la cava Del 73 Como ese lugar Entonces Que en Puebla O algo así Iban a hacer Cine de Francia Y iban a poner Ratatouille ¿En serio? Sí Sí, creo que Era un festival Francés Para niños Y iban a poner Ratatouille Ulala Pero le iban a poner Le iban a poner En francés Con su título En español Ulala Señor francés Ahí sí queda Es una frase Que sería chingón ese Ulala Festival de cine francés ¿Qué? Es chocolate Pendejo Lo vas a matar Ya que vamos No me gustan Es como si se Extendiera el sabor De la galleta Pues A mí sí me gustaron Yo les doy Un sólido 8 Buena textura El chocolate No es tan dulce Tiene un toque Como medio amarillo Le supo menos dulce Que las esponches Normal Me gusta Me gusta lo del coco O sea El coco es De mis frutas favoritas O es semilla A mí me da miedo ¿Por qué coco? Festival de cine mexicano Con coco Coco La de que Un chin-chan De México Y One Punch No, no ¿Cómo se llama este? El vato El peleador ¿Cómo se llama este? ¿Cuál de todos? No sé La chita no lleva Uno a ese El otro a este Ayime Ayime no hay ¿Qué tiene? Para festival De México En el mundo El más chingón De Nayime Era un mexicano Es lo que más me gustaba Y creo que también En la chita no yo Creo que El principal también Era mexicano Con el último Con el que pelea Gente que me acuerdo Estaba viendo Vídeos Hicimos un canal No creo ¿Cómo se llama? Cosmic De un vato Que habla sobre Pokémon Y todo en general De Pokémon Bien clavado ¿Por qué Pokémones Tienen tipo Cierto tipo de ¿Cómo se llama? Género Habilidad Este Tipo Que por qué Este de Es decir No tiene sentido Que Incineerror No sea tipo lucha Es tipo Fuego Fuego Siniestro Como por qué No tiene lucha Si es evidentemente Un peleador Que está basado En la técnica De pelea Ah porque todos Los peleadores De Pokémon Son técnicas Digo son peleadores De algún tipo De alta marcial Entonces Lo que se basa Incineerror Y por qué es siniestro Es porque se basa En Los ¿Cómo se llama? Los rudos De la lucha libre mexicana Entonces Los rudos Utilizan como Todo el pedo Malo Malo y demás Entonces Tienen tipo siniestro Entonces Que la conclusión De que Sin error Realmente Será una inspiración mexicana Un Pokémon Como Jaulucha Que loco Jaulucha Jaulucha Me gusta Está bonito Pero pues sí Como que los japoneses Tienen mucha fijación Por la lucha mexicana Sí Y yo pensaba Bueno y también allá Sus luchadores También son iguales Son iguales de Juan Amayas Son un poquito Todavía más exageradas Pero Yo sé que México Atrás del mundo Es como que Visto como Peleadores y luchadores Pero realmente ¿Tú has sido alguna lucha libre? Yo sí No yo no Y hubo una recientemente Aquí en el Benito Juárez O sea sé que hay eventos Pero yo no O sea en mi círculo Jamás he conocido Alguien que haya ido a luchas Mi hermana tuvo un amigo Que bueno Tiene un amigo Que es este Luchador Este amateur ¿Cómo se llama? No me acuerdo pues No lo diría Porque pues El amateur Pero Era como el El de El del ¿Cómo se llama? El Street Fighter 4 ¿Cómo se llamaba? El fuerte El fuerte Porque Era chef Sí Y Tenía un hermano gemelo Que también era luchador Ese no era chef Ese nada Era repostero Pero Eran este Como que El taquero El taquero Pero Uno era rudo Y el otro era técnico Entonces Nos invitaron varias veces A sus exhibiciones Así de amateur Muy muy ching Turboregión Diez Yo creo Pero Estaba Era muy Como de barrio Y muy Muy de pueblo El asunto Y estaba chingón Porque Había niños Y había gente Así Como los mismos Que vivían En la cuadra Era como Nacho Libre Ándale Algo así Compraron como Diez barros En la entrada Nada más Que caro Y estaban Y estaban Ellos así Había uno Que estaba Con un traje De Spiderman Todo muy Flaco Y estaban Ellos dos Y se agarraron A madrazos Pero luego Llegó Este Otro Y como que Se hacía así De que Se va a aventar Y se decían Unas cosas Ahorita voy a hacer esto Pero Muy obvio Fue un momento En donde Estaba Un rudo Y como que Se avienta Y cae a mis pies El vato Y ahora venía Al otro Y este Y el vato Se cubre Atrás de mi Y empecé A hacer No me peguen No me peguen Vale Y que le hago Así un manazo Al vato Y que me empuja A mi Y le empiezo A pegar Pero estaba Era Era como un juego Pero estaba Muy perro A mi Me gustaba ir Y una vez Fui Creo que No era No era El Beto Avila Era otro lugar Que estaba Por la zona Del centro Avila Beto Que este Creo que Iba a ir Y vino Octagón Y más bien Estaba Ya por eso Ya fue Super caro La lucha Pero así Ya Era como que El asunto Igual tuvo Fingido Pero pues Ya era Más pro Más fingido Pro Más pro Pero pues Si Está interesante La lucha Este Lo malo Es un deporte Más Así que pues Y es que también Que se ha fingido Se ve muy cabrón Hacer esas madres Sentidas Ah si La neta Si Porque imagino Que cuidan Al otro vato No pasarse De lanza Ah que hace poco Se murió El perro Aguayo El papá El papá Si el perro Aguayo Padre No luchando No no Ya se había retirado Ese vato Siempre se sangraba A la frente Por alguna razón Siempre daban sillazos Como Adame Oye ya no hubo Pelea de Adame Con No verdad No Yo vi un anuncio De que era hoy Supuestamente Hoy hubo muchos memes Ya prometido Pero no No se fraudaron los dos Es como el meteorito Nunca va a pasar Yo si quería Que le rompieran Su madre a Adame Capaz que Adame Se ponía vergas Se ponía modo Se ponían los vergasos Con su No me va a hacer mucho Pero bueno Calificación de las galletas Yo le pongo un redondo Siete Yo un siete Yo también un ocho Prefiero las sponge No recuerdo cuánto costaron Pero pues están también Creo que como dos o cuatro Las sponge es cara Como dieciocho balos Debe valer esa Ah ¿En serio? Un mínimo unos quince balos Uff Bueno igual sigue manteniendo ocho Es buen producto Bueno a ver Vamos a probar Me mama este ¿Te mama qué cosa? Peña fiel mangada ¿Mangada? O sea es riquísimo esta bala Que puto asco Pero a ver Buena medicina Porque no tenemos vasos Ajá Este es el productor No pues aquí me va Va a ser de beso a beso Ahí está Ah Ya me llegó el olor Qué horror No me gusta el mango Lo más mínimo Yo no A ver Su puta madre Con hielo puta Qué chingosa No le dale Mmm Delicioso Rico No se ve mal Exquisito Sí Es buena Le pongo un siete A pesar de ser mango Pero me inclino más por la de naranja Porque esa es la Una chingona O creo que también hay una de limón También es muy buena Este sabor es nuevo A pesar porque yo no lo había visto Lleva pocos meses Y ya la van a dejar definitivamente Yo espero que sí En el otro no lo he visto La de dos litros Pero en Super Chuchins He visto la de dos litros Y ya no trae arsénico El primer fiel Según ya no Que siempre no Y se llama que siempre no Según este Que era coto Voy a contar los Cuánto Cuánto era Hierro ¿Qué era? ¿Arsénico? Arsénico Benzuato de potasio Que estaba dentro del límite permitido Ah bueno Y el diez mil millones que depositó Pero si hubo el juguito ese Los jugos del ala De las aguas del ala Que esa sí tenía mucho Benzuato de potasio Ah el aquafruit Esa sí Y tumbaron Los Simpsons lo predijeron Fue el Benzuato de potasio Esa es mi vida preferida de la secundaria Ah sí A mí en el Tecno Me mamaban esas cosas Estaban bien ricas Todavía en el Tecno Sí a mí me tocó Comprarla estoy en el Tecno Ya de repente Dejaron de hacerla Y un amigo que ya iba en Último semestre de química Me dijo No es que Yo estoy haciendo prácticas ahí No sé algo Y la quitaron porque Tenía Benzuato de potasio Benzuatina tenía Ya de dónde hubiera escuchado eso De Benzuato de potasio Y luego vi un episodio Ah fue de ahí Fue de ahí del Simpsons Sí ¿Te gustó? Yo le pongo un 8 también Yo le pongo un 9 9 Es muy alto Sí está de buena Esa y la tomaría Y comprobé que fue de gusto De mis compañeros de trabajo Porque compramos una coca Y dos peñafiel Y se acabaron las dos peñafiel primero Que la coca Entonces gustó más la coca Esta madre Es que la coca es la por default wey Sí Siento que ya tiene un estigma Por lo azucarado que está Sí Esa también está bien dulce Pero no tan dulce Es que siempre que Yo Bueno todos los rocas son malos Pero siempre satanizan Todavía más a la coca Puedes tomar cualquier refresco Pero coca no Los mormones La prohibían Todavía la prohibían O ya no De hecho El sí que no es coca Es el refresco en sí Si te ganas tu planeta No puedes llevar coca cola En tu planeta Me daba No sé Me daba gracia Que los mormones En un evento social Dentro de la iglesia Como que algún despistado Nuevo miembro Pues no Vamos a traer Lleva tú las bebidas Entonces como no sabían Le daban coca Así como que Entonces la gente Constaba dentro de la iglesia Como que ¿Qué hacemos? ¿No las tomamos? ¿No nos las tomamos? ¿Hacemos la grosería? ¿No nos las grosería? ¿Aquí en la iglesia? No puede ser Ah era como que Lo permitimos Tomaban Tomaban Comerciales Ahí Tomaban poquito Así Y al morbo De pecar Así Amor ahorita Te voy a hacer Otro chamaco Llegando a la casa Dentro de la iglesia El fun fact Era como ¿Sabías que la iglesia Tiene acciones en la coca? Y tú ¿Cómo es posible? Ay Bien hipócrita El asunto Tim Mirinda ¿De la Coca-Cola Tu producto favorito? ¿De la Coca-Cola? Fanta La Coca-Cola en sí Bueno ¿Tu top 3 Tu top 3 De productos de Coca-Cola De sabores Ah De Fanta Delaware es de Coca ¿No? Sí Delaware y Manzanita Golden ¿También es de Coca? Sí ¿La Cidral de qué Es de Pepsi? No La Cidral es de Coca ¿Sí es de Coca? La Coca-Cola Ah mira Pues a mí me gusta La Cidral La Fanta Y el de Toronja ¿Cuál es el de Coca? Fresca Y la fresca Ah El Sprite también es de Coca ¿No? Sí El Sprite entonces Mi top 3 Es el Sensor Guaraná La Manzana Golden De Mundet Y el último sería Es que a mí la Manzanita Leaf La Dorada es la Me mamba La fresca también Siento que me da más HP La fresca roja Pero ya no nace No usaba mucho Toronja roja Ah sí Guaraná El Sensor también ¿No? Sí Ah sí También Pero Regresó en forma de Fanta ¿Ah sí? Sí Ah no sabía Pero a mí me gustaba mucho Ese Guaraná también Pero pues como ya No hay por eso Se acabó la guaranina De por embarazada Guaranina Yo no lo sé Se acabaron todos los árboles de guaraná Entró en guerra el país que la producía Como Hubo lo del pedo ¿Cómo era la guerra de las bananas? ¿Cómo fue Guatemala? O no sé qué Ah de los platanos Ajá Sí Que en la época así de los 30 a 40 Que hubo un pedo con platanos Que era como una mafia ahí Sí Internacional ¿No sabía? Sí 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 Hubo muertos Sindicatos O sea Sí fue un pedo muy grande Y todo fue patrocinado por Estados Unidos Como siempre Ahí me comentó un amigo Que está en cierto lugar De aquí de Veracruz Que se dedica a la exportación De mercancía Ajá Que está en el ramo De la refrigeración Entonces dice que Iban a llevar No sé cuántas toneladas De plátanos Pero dentro de su sistema De refrigeración Creo que a alguien Se le pasó el tiempo O no prendió El refrigerante El compresor Algo falló El sistema de refrigeración Pues es donde que Se echó a perder el producto No se congeló Entonces O sea En vez de tener una temperatura normal Se congeló Entonces Pues dices No pues está bien Está congelado Está bien Pero no Por alguna razón Pues el proceso De descomposición De plátanos Se acelera un chingo Entonces en vez Algo que te dure No sé Una semana En horas Se echó a perder ya Entonces dice que fue No sé cuántos millones Perdieron ahí Entonces lo que hicieron Con la mercancía Fue que los familiares Bueno Le daban plátanos a todos Y O sea Los llevaban a su casa Todo muy bonito Pero cuando se descongelaba Negro Ya no se vio Sí Obvio Como los mangos Que trajo Y que iban ahí Como tres meses Iba a hacerme una agüita de mango Saco los mangos Hago mi quehacer Cuando llegué a hacer mi agüita de mango El mango ya estaba Podrido y feo Creen que así le pasa a Walt Disney Cuando lo descongelen Yo creo que sí No lo pueden Este Descongelar Porque se pone negro Se pone negro Y a él odia a los negros Negro Y a los judíos También Quiere a Walt Disney Y se ve a la princesa Y el sapo Se mata La garga No Todavía sería dueño De todo Disney Si reviviera Walt Disney Quien es el actual De sus hijos No sé Imagina que su junta Directiva O algo así Si tiene así Un libro así Y le quitan el pelo Y en el caso De resurrección Del señor Walt Disney Todas las acciones Pasan a él O algo así No puede ser Pero es día De ahí Trato de estar En muerto Es Jesucristo ¿Qué? Y cuando Hola a ver Ya llegó su lodo Porcos Quería si reviviera Walt Disney Pero fuera racista Mal pedo Pues Obviamente va a ser racista Mal pedo Pero le van a decir Es que ya no podemos Hacer negros bambones Ya No Estaba vetado eso ¿Cómo va a ser? ¿Y judíos negrizones? No, tampoco Creo que lo más Que lo más que lo De la princesa Y el sapo Es que la portada Puede ser La princesa negra Con forma de princesa Pero en la trama Pues es un Disfraz Es un disfraz Si se disfraza Que culero Ay Dios Qué feo Pero no No va a revivir Sato Bueno Entonces otra cosa ¿Quieres seguir Otra cosa O quieres seguir Con la porquería? No, sigamos con la porquería A ver Bueno pues Yo no sé por qué Vamos a reseñar con la leche Bueno sí sé Porque nutri Pues hace como unos Que unos meses Tuvo un pedos Con No, con Profeco De que poner nutri leche Y se supone que Los productos que llevan Leche Es porque son leche No fórmula láctea Y esa madre Y esa madre Es fórmula láctea Que tengo el amigo Que la fórmula láctea Tiene un poquito de leche Leche de vaca Y lo demás Creo que no cumple Los requisitos proteínicos Por ejemplo El 100% de leche Es No sé Es un 25% 30% No sé Que alguien nos diga En los comentarios Tampoco ponen aquí Qué porcentaje es Pero bueno Entonces alguien se quejó Oye Profeco Los vio Eh, eh, eh Espera Espera ¿Qué está pasando? A ver Tú no eres leche No te puedes poner leche Entonces Lache Cambió Cambió el nombre A nutri Y Dice Edición coleccionable Coneccionable No sé A lo mejor Porque es la primera Que dice Nutri Nada más Puede Porque todavía estaba La lactosada Que decía Nutri leche Yo creo que todavía los Nadie son los cartones Que quedaron Ajá Entonces le pregunté A la chava A Leloxo Oye, ¿tú sabes por qué Se llama Porque es una edición coleccionable? Y nada más Se rió la chava No Ya Oye, tiene un cómic Atrás Ah, tiene un cómic Personajes Dice Conoce a Pepe y Leti Hola, soy Leti Mi mejor amiga es Pili la vaquita Ajá Y junto a mi hermano Pepe Disfrutamos días llenos de diversión Pili es parte de la familia A Pepe le gusta cuidar De las plantas Y los animales Ah Pepe, Leti y Pili Siempre nos divertimos juntos En los Gangbang Puedes seguirnos En sus aventuras En Facebook No, ¿cómo se llama ese? En una página de Facebook Por unhub.com Ahí les pueden seguir En Bangarro Que he visto videos de vacas Y son buen pedo las vacas Ah, pues es que en Puno Bueno, son sus gustos Ya, hay que respetarlos Pero Datos de vacas Las vacas tienen Mejores amigas Las vacas por lo general Se llevan bien con otras Con una vaca en específico Y siempre pastan juntas Otro dato Van a estar espaceleras Y así Yo creo Se chupan las tetas Entre ellas Este Otro dato Las vacas siempre pastan Miguiendo Una dirección específica Creo que no me acuerdo Si era del norte O algo así Como buscando La mezquita O ¿cómo se llama? La mezquita Así en la mezquita Todo No Y ya Son los únicos datos De vacas Que se Ah, no Mentira Otro Las vacas pueden subir Escaleras Pero no bajarlas Les da miedo No sé Pero si son escaleras No Tampoco Porque Como que El hecho De que Bajar las escaleras No sé Como que Les da vértigo O algo así Y se caen Pero si las quedaban Eléctricas Las ponen al revés Que igual En sentido contrario Ah Ah, sí Tal vez Sin bajarse Tal vez Ah, entonces Si puede No, no No la está bajando Ella, la está bajando La escalera Sí, brome La pinche leche Yo le creo Que cuando iba a la primaria Salió esta leche La nutri Antes de que llegara La nutri leche Había otra marca Que se llamaba La vaca Coqueta Me mamaba Esa leche Un autogol Que rica leche Ya, ya, ya A mí nunca me gustaron Los de leche Porque se ve Como ha sido Si se ve Ah, se ve hecha Eso Me trae muchos recuerdos Para mí Sabe a pobreza Entonces Sí, es pobreza No, yo te he traído Un vasito Para que Es un blanco Blanco hueso Es un blanco Yo tengo que decirlo Para los que no saben Soy totalmente intolerante A la lectosa Yo también Esto ya Así como entra Sale Pero café Pero La neta El sabor de la leche Me gusta mucho Pero pues no lo puedo tomar Porque Porque el otro día No puedo ir a trabajar Le mamaban el sabor A este Pero Es que no No sabe tan chida Tiene un sabor Diferente a todas las leches No sabe igual Ah, madre Qué rica Es que a mí A mí me encanta El sabor de la leche Te lo juro ¿Cuál es la leche más corriente Que existe? Liconsa Sí, se ve muy corriente La liconsa es agua con cal Y es la que le dan a la gente Así como Con tres pesos La bolsita De un litro y medio No, creo Ajá Como a dos pesos Eso sí Para que veas Es leche Es mi malpuedo Leche de ratita Ah, pero porque Se llama leche licosa Si no es leche Entonces Ah, bueno No sé Si sea leche Capaz Pero es algo De gobierno, ¿no? Eso sí Ya es Entonces ya La profe con Dice Ah, sí, vale verga Ya Son dos litros Por, creo que Como nueve baros Como nueve baros Una bolsota Aquí Antes Dos por persona Aquí en las cargas En contra esquina Tenían un punto de licosa Entonces se atascaba De gente, ¿eh? Sí Y entonces Ay, pichos pobres No, no Seguramente como que Ay, tú ibas también No, no Mi mamá compraba Pero se ahorra Esta pinche leche Sí, se ve feo Digo, es Yo quedé mi cornflakes De quelo Con su lechita Lala Así bien rico La leche licosa Neta, no No Es que La mitad del sabor Del cornflakes Es Es la leche, güey A huevo, güey Es la leche La leche ¿Entonces te gusta Ese sabor? Sí, a mí sí Yo le, mira A esa leche Le doy un nueve Un sólido nueve Brilloso, lustroso, venoso, güey Sí me gusta el sabor Pero siento que Estoy tomando algo Que no debería tomar Sí Siento que me va a hacer daño, güey A mí no me cuadra Con que sea color verde todo O sea, como que El color principal sea Pues es que es verde Del pastito que se come De la vaca O radioactivo No, no es radioactivo No brilla Es que sí sabe como Sabe como Una leche vegetal De algún tipo En vez de ser como Que leche de vaca O algo así Sabe como Las plantitas Sí Sabe a olivo Olivo Yo ya me compré Una leche Que era de No era de soya Era una leche De almendras Creo, de Lala Y me compré Mi pancito En Walmart Y dije Me voy a ir a gustar Mi pinche panquecito La pruebo y sale de la verga La leche de almendra La voz O sea, de culera Leche de almendra No me gusta Ah, bueno Leche de almendra Una vez Una vez Me compré Un de esos Licuados Naturistas De Frambuesa Con frutos rojos Con leche de 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 almendra Pero creo que por las frutas No detecté el sabor Y yo le dije Como estaba bien frío Dije Para adentro Estaba bien rico Y no me dio chorro Siempre en las juguerías Y demás Pero es carísimo 60 baros el litro Esa madre Siempre sacan la leche Más corriente Pero con chocomil Y la vainilla Y el azúcar Ajá, ya Ese no es la base Para que no te den agua En vez de eso Ahora, el que sigue Ahora sigamos con la más corriente Según yo Es su madre Chocolatada Se llama El sencerro ¿Qué es un sencerro? El sencerro es una campana Que se le pone en el cuello A las vacas Para que haga ruido Y ahí está la vaca Porque como tú sabes Las vacas son ninjas Entonces Tienen Unas Tres de sigilo Dos de destreza Y estanque también Entonces Y días del look Y días del look Así se ve Mucha rosa Entonces le ponen eso Para que identifiques Cuando te va a atacar la vaca A ver Como es una bolsa No sé cómo serviría esta madre A ver Una acá arriba Vas a hacer tu regadero Y así fue como se jodieron Los micrófonos de productor Con leche Con chocolate Ah, así se ve muy corriente Se ve medio transparentosa No se ve un color Fuerte Ya está ahí Porque me ha dado una diarrea La leche no se transparenta ¿No? Ponle la tacita esa Ah, sí A ver Más Más Ahí está, ahí está Ahí está Dale, dale, dale Ah, mira, mira El rico inviando al pobre Nunca compra milala de chocolate Hoy tengo milala de chocolate Y así Jajaja, sí Dale, dale, dale Ahí quédate, ya Ahí está, productor Hoy he tomado de todo Sí, yo también me olvidé Y tú Eso me va a pasar No, para nada Gracias, mi amor Ah, qué corrientes Ese es el chingón, güey Huele Huele fuerte Tiene una buena textura Mancha el vaso Es que tiene algo de grasa ¿Esto de qué marca es? ¿Se encerro? ¿Así se llama? No es de ninguna de esas marcas principales Es encerro Dale, en serio ¿Te gustó algo, sabe? Sabe muy... No Yo no la compraría No sé si costó 20 pesos o algo Pero no Está muy culera Está muy rebajada con agua Un turbo rebajada, güey Bueno, no con agua Sino como con agua Haz de cuenta que agarró un chocochoco Y le echaron a la liconza Así sabe, güey Con vegetina Leche vegetal, ¿no? Bueno No la compraría No la compraría Le doy un 3 A máximo, güey Eso ya me estoy viendo bien dadivoso No, un 4 Yo debería No, ya no Tal vez Un hielito de eso Díganla Ah, sí Tal vez Un hielito O saborín Por si Si quieres verte empresario Hazlas de estas Y véndalas a 10 baros Te ganan como unos ¿Qué? 4 hielitos, tal vez Y le ganas 25 baros ¿Quién sabe? Porque si no es leche Chance y este ¿Cómo se llama? No, no Con lo congelado Valga madre La ley El agua O la La lechina O la lechina Que tenga ahí adentro Esa madre Pero no No la compré Está bien Cuidado A mí no me gustó ¿Sí? No ¿Cuántos puntos? No es tan mala Fíjate O sea, dentro de lo corriente Que es no es tan mala Un 7 Un 7 Da el gatazo No Yo no Paso Yo quiero esa madre No Pero hay mucha diferencia La emelada vale 20 baros Entonces no justifica La calidad ¿Esa cuánto pasó? 15 Ah, no Por 5 baros Y la yummy Por mucho No, sí, sí, sí Pero No, no, no Está tan culera Perdón, ya acabo Tomando la porquería ¿Ya está todo? Ahí está ese A ver A ver A ver Digo, digo Bueno A ver Uno de los frutos Que yo Consumo Creo que a la semana Me voy a comer como 2 Yo creo Se come toda la salchicha Es el peperante No te voy a dar salchicha ¿Qué es el peperante? Es un Según es un salami Es como salchicha de alami Creo que es más grande Esta madre Sí Viene así En un condón Para protección Para protección Para que por si te encuentras Con luna bella Y este Pues es un Es una carnita Seca A mí me gustó mucho El de pavo A mí no Porque como que Tiene un cebilla Así como que no me gustó Y No, no, no El picante El picante es bueno El picante es muy bueno Pero Este Este para boteñar con cerveza Queda muy bueno Está muy chido Pero No es tan caro Pero siempre siento Que es un lujo comprar eso Me gusta que cuando lo muerdes Salta como Un aceitito así Medio amargo Me mama eso Porque Como que lo Lo exprimes con la lengua Y Está muy rico Solo de adulto Pude comer estas Porque nunca pude Comprar O sea, nunca Sí Nunca estaba contando que A mi padre le gustaba mucho Pero Era un lujo Porque era carillo La verdad Y este Y nada más así como En Quinterna lo compraba Que si Mi mamá compróme uno No porque con eso Te compro medio Quiero de ser chichas Duby Y si Y si Y la verdad Esto sí Pero No vale Yo le doy Un 10 Me encanta Y tiene otra presentación Es el picante El picante ligero Luego el hot Y luego el de pavo El de pavo es el menos chido Ajá Pero los que son picantes El que es muy picante Está bueno Pero el intermedio Este también está chingón Porque Tiene un picante Pero muy ligerito Y le da otro toque Pero yo la verdad Lo recomiendo En esta para botanilla Con cerveza Está bien chingón este Por si les gusta la cerveza ¿Calificación productor? Un 9 Muy bueno Un 10 Oh no Un 9 este El 10 le pondría el de picoso En su página de Facebook Tienen así muchos memes Y cosas así Está chido Hay memes Espera pero a mí Como de qué Bueno es este Pelación Pelatesta no No simplemente Es así de La mascota que tiene Que es el peperán Con mojitos Nada más así Y haciendo Así como que Parrellas de memes Y ya Pero está muy rico Lo recomiendo No sé si en alguna tienda Venden en cajas Yo lo compraría En las cajas Si lo contienen a granel O algo así Estaría chido Estaría chido Compraría un montón Pues esto es a granel ¿No? ¿Qué cosa? No granel Es que no puedes poner Como compres la caja Porque ahí En el OXXO Te venden Está en la caja Así como con 20 Creo que de adentro Amigos se iría a comprarlo Imagínate que es el más barato No venderá en Amazon Probablemente Pero en todo en Amazon En comestible vale carro Sí Pero bueno Oye jefe ¿Eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿No te recuerdas? Soy el señor Cebolla Tu juguete favorito Cuando eras niño Hoy en las caricaturas Que vimos Le toca a Rocco ¿Te acuerdas de Rocco? No ¿Nunca lo viste a Rocco? No ¿Tú? Ya estoy ahí Pues no me acuerdo mucho A mí me gustaba mucho Era este Como Estaba también Los castores Cascarrobia Rugrats Este Creo que Cablam Cablam Y este Monsters ¿Hay Monsters? ¿Recorda? Este Hay Monsters Real Monsters Ah Real Monsters Ah Real Monsters Este Y Rocco Pues este Empezó primero Bueno Hablando del Del animador Que fue este Joe Murray Empezó haciendo animadores Comerciales de MTV Pues que MTV tenía comerciales Bien raros Dibujados y todo eso Bueno Ya luego le dieron Hizo bocetos Así como con Jefer El que era El buey este Que salía Y hacía Salía el logo de MTV Todo eso Luego pues Empezó a hacer El piloto Para Rocco Le dio un luz verde Ni que lo dieron Y empezó Rocco tuvo 52 capítulos Fue del 93 Hasta el 2004 Aquí en México Llegó hasta el 96 Pues era un episodio Así De media hora Nada más Pero Tuvo Como una especie De película De navidad Termina muy abruptamente Donde se supone Que la casa Como que Se va al espacio Y se pierde Pero de que trataba En si Rocco Rocco pues era La vida moderna De Rocco Era Rocco Viviendo pues Las cosas así Como llegar al trabajo Este Las experiencias Con sus compañeros Con sus amigos Como que Este Jefer que era Adoptado Era Adoptado por una familia De lobos Que se lo iban a comer Pero al final Se encariñaron con él Y Phil Philbur Que era una tortuga Que era así como Medio esquizofrénica Que Que era muy cuidadosa Y todo Y al final Termina enamorándose Un gato Hay algo que me conflictúa En Rocco Que sale este De Que tiene una mascota Spunky Que es un perro Entonces siempre me ha conflictado Que mascota Que animales Tengan mascotas Porque Es como Con el pedo de Pluto Y Goofy Que los dos son perros Pero pues Goofy Es como el hombre Y el mono ¿No? Y quién sabe Además porque Pluto No sabe hablar Pero de que es más inteligente Que Goofy Yo creo que sí Sí, tal vez Pero Goofy tuvo familia Y se le murió su esposa No entiendes Muchos directores Disney Bien culero De Rocco No has visto Episodios Tal vez Me gustaba mucho Lo que recuerdo Es la voz de Rocco Me gustaba su voz Sí, había un lástima Que se murió El actor de doblaje ¿Se murió? Sí Ahorita va a salir Una película de Netflix Que va a tratar Va a ser una continuación Igual que como Con Invasor Sim Ah, sí es continuación Sí, es continuación Porque ya regresa La casa Y pasaron 20 años Es un reboot Of Rocco Algo así 1.1 You cannot You cannot You cannot be modern Y lo que es este Heffer y Filbur Tienen las mismas voces Que tuvieron en América Latina Menos Rocco Porque pues se murió Nada más que la voz de Rocco Como que hubiera Creo que hubieran buscado Otro personaje Porque la neta Este Es del nivel del De Sencilla No, más arriba Lo de Sencilla De puta madre Soy yo doblando Se pasaron de Se pasaron de Cuando estábamos No Se usaba pedo Se iba ligando Con un productor Y me mostraste Creo que el Tráiler Dentro de mi PD Pude reconocer Que estaba Cuderísima la voz Y dije No vamos No sé qué le pasó A ese vato Pero horrible Pero es mal No sé Como que ¿Por qué le dieron Luz verde a ese dobleaje? Ahí hubo chanchulla Sí, le hicieron paro Ese hermano De García Bernal Creo Y luego Por eso le hicieron paro Pero no es como que digan Sencilla Con la voz del hermano No, sí Con la voz del hermano No, pero Que tal un chén así El otro wey Que nació De la misma vagina Que este wey Del mismo útero De la misma mamá Bueno, este Los episodios de rock Ah, el señor Cabeza Grande Era la voz Del señor Burns Sí Estaba chida A mí me gustaba mucho Rocco Pero Digo Acabó muy rápido Sí, estaba chida A mí sí Este Tenía así como que Chistes con connotaciones sexuales Porque hay un episodio Donde Rocco pierde su empleo Que trabajaba en una tienda de cómics Lo corren Y trabaja en En una Este Línea erótica Wey Y se ven así como Tres Como tres segundos El chiste De que Él Va a contestar Y era la vecina La que había hablado Y le colgó Era como que No era para niños Chiquitos Sino como que Ya de diez para arriba O algo así Porque Sí tenía connotaciones sexuales Pero muy leve No era algo así Como que te trauma O algo así Pero para niños grandotes Ajá Te pones Pero pues Este la puse ahorita Porque pues Netflix Va a sacar ahorita Su reboot Ojalá y esté chido ¿Tenía opening? Sí Sí Pero pues era muy Era como que Nada más así Caminando Ajá Algo así como que Este la vida Haciendo culera con él O sea Está pasando arriba De tu cabeza Creo ¿Qué cosa? Ah sí El lo pequeño Ah Se me hacía muy cool El diseño De Rocco Solamente ¿Eh? ¿Te gustaba? ¿Era un perro? No era un gualabi Un gualabi Es una especie Como de canguro Chiquito Ah Te iba a decir Que no me fui Era un canguro Pues sí Era un canguro Chiquito O tal vez porque Ya sabía que era Pero no me acuerdo Yo tenía un perro Que así No entiendo Por qué Pero bueno ¿Y el otro Que era un güey O una vaca? El otro era un güey No era una vaca Era un güey Siempre decían Ah es que eres una vaca Güey Entonces no tenía Mejor amiga No Se ve que Pues tenía como que Interés romántico Con la de al lado Pero Nunca se ve bien Que era Creo que se llamaba Sheila O algo así Y ya Pero Así como que Para que vean que no es puto O algo así A japonés que se enamora De alguien Y ya Bueno Ahora buena serie ¿Cuál le pones? Yo le pongo unos Ocho Will Murray luego dejó Después de hacer esto Ya empezó Se puso a hacer Joe Murray Digo Joe Murray Joe Murray se puso a hacer Este Libros para Educativas Así con su estilo de dibujo Y luego hizo Campamento del Aslo Campamento del Aslo Creo que tuvo dos temporadas Que el único chido Eran los modismos Pero pues De ahí en fuera No era Rocco No Así como tres episodios No Ya Como se hizo Era intragable para mi Pero bueno Tampoco lo vi Véanla Vean Rocco Y ahorita que va a salir Netflix también Véanla Este mes Creo que se van a estrenar Lo que es Rocco Y Invasor Sin Estaba muy chido Siguiente tema Pues hay dos temas Uno Calle 13 gana premio Nobel De La Paz Por ser el más perro Pero yo vi el post En Facebook Y dije Ah Share Pero No 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 Si vi la nota Bueno Vio la publicación Y vi la nota Pero nunca Nunca me caí en la fuente Y le mostré al productor Bueno productor lo vio No tú decías de verdad Créeme soy yo Y Me dice el productor Que no es premio Nobel De La Paz No No ¿Qué es? A ver cuéntanos Se supone que todos los que ganaron el premio Nobel Se juntan en una cumbre Ajá Y le regalan otro premio Que no tiene nada que ver con el premio Nobel A otros güeyes Que creen que se lo merecen O sea Es el premio de los güeyes El premio de los premiados Ajá Qué ridiculez No sirve de pa puta madre Pero A ver A ver Te siento que es una ridiculez ¿No? Pero entonces Los que les otorgan el premio Nobel A los que se lo merecen Bueno De la primera Filtro Ajá De los reales Ajá Porque ellos no son mamones Entonces En darle el premio A alguien Porque los que Ganan el premio Nobel De La Paz No tienen Más criterio Por ser más chingones No sé La neta no sé No entiendo ahí Cómo fue Es como cuando Los que son muy buenos En deportes Se ponen a ser Comentaristas de deportes Porque pues ellos saben De qué tratan ¿No? Es cierto Es cierto Tienes toda la razón Entonces Como que ellos tienen el criterio También para decidir Quién es chingón Y quién no Como nosotros Que tenemos criterio Expertise Ajá Obviamente ¿Por qué que dices eso? Entonces no tiene más sentido Que tenga más validez Pues es que Entonces ¿Quiénes son los que escogen A los del premio Nobel? Ajá O sea son gente mierda Que bueno Este Creo que también es como Un comité Que entre todos Tienen que elegir a uno Ah pero ese comité Hace cosas chingonas O simplemente es un comité Y ya Yo creo que sí ¿Te consta realmente? O O Tienen que valorar Lo que están haciendo Ya con eso O qué tipo de aporte Al mundo le están dando Porque al fin y al cabo Es eso El premio Nobel Es para ver quién aporta Más al mundo En cuestiones buenas Pues Están todos parejos Todos tienen las mismas Cualidades chingonas Pero ¿Cómo elegimos a uno? Belleza Piedra, papel, tijeras Un desfile en bikini A ver quién Retir marín Retir marín Pedro pica piedra Dice tú Meten información A Magui Magui de cine Magui Sí Ay bueno Rendon.org Ajá bueno ¿Y por qué le dieron el premio? Porque Hizo cosas muy buenas Hace buenas canciones Y huele al humor Desde siempre Como que ayuda a la gente Necesitaba de otros países ¿Así? Sí Buenas canciones Es buen cantante Creo que ahorita En lo que hubo de Puerto Rico Que querían Derrocar al vato O algo así Quitar al presidente Que estaba Creo que ahí ya estaba Ese güey Bueno mira Bien por él Mira porque estaba ahí Bueno pero eso fue reciente La noticia que tú compartiste Ya tienes Como que el toque De que se ve chaca Y que pues no sabe Pero en realidad Sí es este Sí Sí le mete coco A las cosas La verdad me cae muy bien ese bote Sí a mí también Hace buenas canciones Me gusta la muerte en agua Sí le compro su agüita Sí Un agua de calle 13 No Hay otro tema El último Es en Ofelia Pastrana Versus el mundo Bueno versus Starbucks ¿Eso qué es? ¿Se cuesta el tema? No A ver dale No Ofelia Pastrana Es Una mujer trans Entonces Yo sigo mucho Sus canal Ah Ya ok Dale Yo sigo mucho su canal Me gusta mucho su contenido Y me cae bien Ella En general Entonces Está muy versada En los temas Geek y videojuegos Y toda la cosa La verdad Su contenido Es No es como Siento que Es que ella es Muy científica Por así decirlo Ajá Como que maneja bien Los términos Y todo el rollo Ajá O sea Independemente De que sea mujer trans O no Cuando yo lo seguía Cuando Antes de su transición Ella en sí Es un Es un Estuche de bonerías Sabe casi de todo Y te cuenta de todo Y si no lo sabe Completamente Lo estudia Lo investiga Lo expone Y siempre está abierta A que si alguien sabe más que yo Díganos Y compartan Es como que muy Hagamos comunidad En el conocimiento Entonces Me gusta mucho Por eso Su contenido Entonces tuvo un problema Que Tiene el problema Ella De que Cuando ella pide Que le pide Hablen por pronombres femeninos La gente Siempre le habla Por masculino Entonces dije Oye porfa Soy mujer trans Me considero mujer Entonces te pido Que me hables Por pronombres femeninos O te digo mi nombre Este Este es mi nombre Porfa Llámame así Entonces ahí en el Starbucks Le dijo Oye este A nombre de quien va a ser tu pedido No pues el nombre de Ophelia Que es su nombre Y el vato le decía Señor Ophelia No Soy Ophelia Soy mujer Entonces el vato le puso En su bracito Ophelia Entonces Subió eso a Twitter De que Porque O sea Pero no en plan Despectivo ni nada Así como en plan cómico No lo dice en plan Yo stop Ah ok Y se hizo Mira Y se pasó esto en el Starbucks Le puso sus diálogos Comentarios Y al final El muchacho decidió Ponerle Ophelia Que se hizo curioso De que Ajá Lo puso más como un Twitter Chistoso Ajá Entonces se hizo curioso De que dentro de todo Qué chistoso que un vato Pensara en un hombre de Ophelia Ajá En vez de Ophelia Entonces pasó esto Y pues la gente En Twitter No sé por qué Le caga Por su transición Ajá Es que vas a ser siempre hombre Y demás Y como que Ajá Como que se ponen muy intensos Cuando hablan de eso Sí Ajá Entonces Llegó Con todo el mame Starbucks Le dijo Oye Vivimos de tu situación Le gustaría Saber qué peda Y más investigar Entonces resulta Que Starbucks Despidió Al empleo Ok Y ella Pues Y con eso La gente en Twitter Se puso como que más Mamona con ella La amenazaron de muerte Y demás De que no mames Con tu picho chistecito Pasó esto Y le corrieron a un vato Y entonces Hasta apenas Fue bien la mañana Bueno Su video explicando Qué pasó Y decía No mames O sea Dijo Starbucks No mames Te pasaste de verga La solución no es despedir Sino capacitar Y simplemente Con una Una que pensaron A tus empleados Pues O sea Dijo A mí Yo qué gano Con que despidas a alguien Si no capacitas El siguiente Me va a hacer lo mismo Entonces Debes de ser Pues Imagínate A Star Wars A mí no tanto Un pinche café Hasta le andate Se da más verga Entonces dijo La verdad Pues qué culero Que le hayan corrido Y pues yo De mí Le voy a dar Lo que sea O sea Le voy a pagar Lo de un mes Este Por Pues Por Ese malentendido Ajá Y es decir El punto aquí es Este Este Que despido A alguien Por un tweet Bueno pero es que Ophelia Como que ya tiene Mucha trayectoria Y tiene como que Mucho Trabaja con muchos Medios También Entonces Entonces cuando Ya dice algo Realmente hace mucho Ruido Cualquier cosa Que diga Ya No es como nosotros No es como nosotros Ok Pues la verdad Si es tu culero Que le hayan hecho eso Porque pues Tú como trabajador De Starbucks Te viene Oye Casi miro Casi miro Chinga Su manetentu Latte Y con Extra Meco ¿No? Decide Oye Ophelia Que te valga Ver que como viene El vato Si viene En chanclas Y estras Lo que sea ¿Cómo te llamas? Sander XA Que es destructor De mundos Sander Destructor De mundos Aquí está Su champurrada Y así No entiendo El vato Si lo hizo Por chingar Pues La cagó El vato También O sea Insisto Que Que ganaba Él por su Chistecito Ese pedorro También tengo entendido Bueno No referentes Sino que En general Le sirven más Tu nombre Para que Tomes foto Y lo compartas ¿Ah si? Ajá Tengo entendido Que Si te llamas No sé Es un meme Eso Si te llamas No sé Carla Marta Su nombre Se le tira J H A Z E L Con Z J A Y Z Y A Una Es Está mal Porque Hay una H En Altura Z ¿No? Entonces El Estar Se le podría No Pues Jazz Con Y A Y A S Entonces Jazz Oye Miren Cómo Escribió Mi Nombre Foto Y La Sube Entonces Te Hago Entendido Que Es como Un gag Dentro De Para que Haga Ese tipo De Publicidad Indirecta Pero pues En este punto No fue el punto Porque el vato Le dice Bueno Ofelia Le dice Al vato Este Porfa Ofelia Y el gag Sería Que Ponera Ofelia Con F O Con H Al principio O Algo Así Y Una Carita Feliz Pero Ella Explica Que el vato Como Que Ofelio Ofelio Señor Ajá Es que Primero le dijo Señor El vato Ella Lo corrigió Diciendo Que era Señora Y aún así Sigue insistiendo Que era Señor Ah No Muy mal Fue Mames Del vato También Está bien Que lo hayan Corrido Si Lo hizo Con malicia Está bien Que lo hayan Corrido Así De Ay pinche Trasbestia Y Así Y Fíjate Me fijé En el tweet De Ofelia Bueno Todos los tweets Que han puesto Y todos los Mueyes Que se ponen A decir Eres vato Ofelio Y eso Son Esos tipos De cuentas Que además Se ponen A Picar costillos De todos lados O sea O de cristianos También Pura cuenta De cristianos Que Antiabortos Y todo eso Así Robida Ese tipo De personas Que no acepten La transición Está bien Que hayan corrido El vato Si lo hizo Por malicia Por malicia No sé Bueno No sé Tiene razón Que no va a aprender Así A lo mejor Se va a acelerar Su O su odio Y lo mata Tras bestias Ahora Pues no sé Está mal Que lo haya hecho Así de simple Pero pues bueno Hay gente De caca En todos lados Yo que entiendo Todos los días Todavía justificando Al vato Pues es que Pues es de ignorancia No saben Cómo referirse Con alguien Que es tran Ya sea Hombre o mujer Entonces Igual si tú ves a alguien Te sacas de onda ¿Cómo le digo? ¿Cómo le...? Pero pues ya te dijo Que es... Ajá Si te dijo Quiero que me traten Como mujer Pues ya Dile Vata Güey Dile Ya Que es Es pa' todos ¿No? Es mi sex Es mi sex El güey Ay güey Pero siempre Feli ha tenido pedos En todos lados Por su Por su condición De ser transexual Y Y Por ejemplo Creo que Habían Anunciado Ahí en una conferencia En El TEC de Monterrey Ajá Y iba a dar una plática Ahí Y como al Los No sé si mismo Día o un día antes A ver si De cancelaron De que No ¿Por qué? Y era porque Un grupo De ¿Cómo se llama? Frente a la familia Frente por la familia Así Explicaba el caso De que No es que Ofelia Es Es como la versión Mexicana De la ¿Cómo se llama? Westboro O Chorchu ¿No? Que está en Estados Unidos Que son súper extremistas Y todo eso ¿No? O sea No es que Es que El señor Ofelia O señor No Antes se llama Mauricio Pastrana El señor Mauricio Pastrana Este Bla 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 Es hombre Y no puede ser mujer Y bla 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 Y que no sé qué Entonces Y porque Él realmente es un hombre No puede ser mujer Entonces Lo que me gusta Esos tweets Como que le tire mierda A ella como que Ah Entonces bueno Porque soy hombre Entonces no me invitan Porque soy hombre O sea Me cancelan porque Soy un hombre Que le gusta decirse de mujer O como O sea Dentro de las críticas Que le hacen Siempre le da la vuelta Porque se toma muy Tranquilamente todo Ajá Es que me imagino Que ella estar Chocada De toda la De toda la mierda Que le tiran Todos los que le tiran Como que intentan Este Hacer que se Que se Cabrone o algo Pero no Nunca Ella estar chocada Y de que pues Este ¿Cómo se llama? Rechazo O haya de tener todos los días Pobrecito Pero bueno Ni nada Me causó gracia Cuando iba con Esto de Twitter De Starbucks Dicían No mames Que lo que yo puse En Twitter Salió en Milenio Salió en Excelsior Salió en un chingo de páginas Digo bueno Dijo que chido Pero que culero De que solamente Porque soy yo Que tengo una imagen pública Y soy Más o menos visible Me hicieron caso Pero imagínate Que va alguien Que pues nada que ver O sea Si la pueden tratar mal O la pueden tratar Pues de forma Y no se va a escuchar su voz Porque pues es una persona La lección del día es Siempre trata bien A las personas Si no sabes Cuando te va a tocar A una famosa Que no te ve mal Si exacto Y te queme Y te corran Intentas Y si el cliente te dice Oye ponme Este Chupirul 2000XX Ponle eso Vale madre Y fíjate Aquí vemos Como es el contraste De las personas Que alguien Que dice una Culerada Como responde De forma Por ejemplo Ofelia Polite Y la Just Top De forma Como una mamarracha Pues que hay de gente A gente Así simple Ya seas muy pobre O muy rico Lo culero No se te va a quitar Así que pues bueno Pues si Saludos Ajá A ver La lista de saludos Ya me mando saludos Primero De lo que buscas Este A la doña A Jebus A Cintia A la vaca A Diego A Diego que quería que fuera Comer unos tacos con él Pero ya no quise Porque ya estaba medio pedo Y no me quería bajar Ya quería llegar Nada más para bañarme Y grabar Este Creo que Yeruga Lo que ya dije Este A Mergo A Kino Ninja A su hermana Es Caro A Hikari Este A Daniel Que no sé si ya se bañó Este Creo que imagino que sí Porque ya pasaron dos días Eh A Kamui A Kamui Sí a Kamui Que estuvo en la Furcon No sé cómo dijo A Kamui Este A Sony Motion Y A Chango A Changito A Kadasco A Kadasco Y alguien más que dijo Que quería que grabara Lo de Yo Ah Tuve que te encontré en el Oxxo A un vato que me lo encontré En el Oxxo A Luigi Este Pero ese no es fan de Boloncas No Es un vato de IX Este Yo mando saludos Ah La semana pasada Mandó saludos a Mauricio de la Rosa Porque ya no entró en el podcast Entonces saludos a Mauricio de la Rosa Que también es seguidor de El podcast beta Saludos Chau Ah Creo que no es de México De nada no recuerdo Ah Raúl Ruiz Que es Cilindros Mágicos Es chido ese Ese nombre ¿Cuándo? Otro video de Megaman de Radcliffe Ya tiene como dos años Pero sí wey Tengo que terminar Megaman 4 5 y 6 Pero algún día lo hago Porque también quiero jugar Este Kirby 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 3 Que es mi Kirby favorito Bueno saludos a Darok Darokker Ajá Pide saludos ¿Cómo se pronuncia Darokker? O Darroker 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 No sé Sí, es cierto Saludos Y saludos a Carlos Bodoke Y pone No manches Ya mejor caigan a dormir Ya son las 2 de la mañana Y no tengo sueño Bueno porque dormí hace rato Ah sí Yo sí tengo que trabajar mañana Bueno de wey De los podcast De los podcast De Ofelia Para estarla Mi mamá Porque duran como 3-4 horas A su madre Más que nosotros Dura más que nosotros Este No No olviden darle like Este Manita arriba La campanita Y también visitar El podcast Beta Y por ahí van a estar los links Mañana vamos a grabar Un especial de Dragon Ball Que van a durar como 4 horas Hablando de puro Kokun Y muchos Kamehamehas Y gritos Y cosas así No tengo ni puta idea De que no vas a leer Bueno tú no vas a decir Sí también Eso Y eso Voy a ser un Daniel Dentro del podcast Perfecto Pero este Vamos a hablar sobre Cómo empezó Akira Toriyama Y Inicios de Su carrera La historia de Dragon Ball Desde el principio Hasta Creo que Super Y GT Que en lo personal A mi la saga GT Me gusta mucho Aunque mucha gente Como que dicen Con quien le tiran caca Pero a mi me gusta Sus relaciones amorosas Y demás chismes Y cotillos Que ya te llaman De cuando suben a la cárcel Me pregunto si Milk Milk será la que le diga A Goku Y no sabes que vamos a acoyar O Yo que sí Como que Goku Era como que Ah Simón Como que Ni puñetearse Se debe saber Y el vato Pues ya quería casarse A los 13 años O 12 años Entonces ya tenía Pinche pepa loco Le palpitaba la pepita Le palpitaba la matriz La matriz Y el útero Qué malo Eres Ajá Cómo crees que Haya cojado Milk Oye Goku Oye ¿Por qué me quitas la ropa Milk? O le agarraba la mano Y dice Mira Tócame Hay muchos Daoyinshes Bastantes Yo no creo que es un Daoyinshe De Dragon Ball Yo tenía uno De Trunks Con Pan Que era mi favorito Estaba muy perro Pues son familia ellos ¿No? No Trunks y Pan No, no son familia ¿Pan de quién es? Pan es hija de Gohan Y Trunks es hijo de Bulma Con Vegeta Es que luego En el GT Andan en la bola Tienen que coger No es que ese Trunks Es el Trunks Choto Porque Es el que Le llegó todo chido Y ya tenía Pantera plana Y todo bonito Pero el otro Trunks Ese era El Trunks rudo El perro El perrón El perrón Mira A veces que como De nada Va y se chinga Freezer Con espados Y a la verga Y ni así pudo Con los androides Significa que los androides Están pesados Pues supone que Freezer Es un chingón Más que los androides No ¿No? No, pues no Si le costó trabajo Ya no ha visto el Super Pero supone que Freezer Ya es también De los chidos Se supone que Freezer Estuvo entrenando Lo reviven Y le dan poder Y ya luego se pone así Freezer dorado Que ya es Tu mamalón Mega Freezer Mega Freezer Freezer Saludos Ahí en Facebook Piden saludos Yuki Soto Saludos desde Tuxtepec Que nos tocó temblor El jueves Uy, que tembló Yo ni sentí Dijo mi niño Todo bien Todo bien en Veracruz Y yo No No, Rolando está muerto Le caí un cacho de techo Lo estábamos veleando Había puesto una imagen así De alguien en el techo Y todo muerto Mira No vamos A la próxima Ya no vamos a grabar Nos pide Tuxtepec Es Tuxtepec Oaxaca ¿Verdad? No sé Saludos a los oaxaqueños Capaz Hay un Tuxep En todo México En cada estadio En Tuxep Saludos a César Augusto Ramírez Dice Saludos a mí De ese SLP ¿SLP qué es? ¿Son Luis Potosí? Santos Lunes Perros Simón Y Andrés Coderado Neri Saludos a mí Ese no lo había visto antes Ah Andrés Ah que decías tu amigo Es el hermano de Aldo Saludos perro Cuida tus jefes Y dale un zape a Aldo Y otro a René Que René está bien flaco Era una mini mierdita Sí Creció un chingo Parece una calaca Pues Aldo estaba alto también Aldo estaba alto Pero es que René era Era chiquito Pero estaba así como que Este Era chico De repente no sé Comió mucho pollo Y ya Estaba bien alto Pero bueno Saludos a los tres Y a sus papás No pidieron saludos Pero le dieron me gusta A la publicación Es Rubén Castillo Salcedo Por vernos Leo Martínez Y Yuki Soto Leo Martínez No sé quién sea Realmente Ah no sé si es el amigo de Ingrid ¿Quién? Aquí pidió venir Leo Martínez Molina Ah Simón Que con 300 varos Y con el voucher El voucher tiene que depositarnos A la cuenta Y nos manda La foto del voucher Y ya puede entrar Y tienes que traer Tu RFC Dos copias del IFE Ajá Tu acta de nacimiento Y una copia del Ay ¿Cómo se llama? Compronante de domicilio Acta de defunción Acta de defunción Rubén Castillo Salcedo Chequee su Facebook Y tiene un micrófono Tal vez haga podcast O se dedique a radio O sea estudiante de comunicación Pero le gusta negas Así que en él ¿Quién? Rubén Castillo Salcedo Ah Lo voy a investigar Pero está chido su micrófono Sí tiene de esos Atrás tiene una imagen De los De los Que quería ser Leoncito Del Negas Es una animación Que me gustaba Del Negas Pero bueno ya Saludos a A Lion Y su fiesta Estuvo chingona Hablando Estuve solo hablando De componentes De computadora Pero bueno Se cuidan Besos Abrazos Gracias por escucharnos Ya vemos como dos horas Y cachito Una cuarenta Una cuarenta Bueno Se me hizo más Cuando dices Tenemos 113 minutos Me imagino que son Una hora y cachito Pero no Son dos horas Gracias por vernos Y denle like Y todas esas cosas Compártanlo con sus amigos Compártanlo con sus amigos Y más con sus enemigos Y sus enemigos Y de este vato Tenía Oye me corrieron Porque estaba viendo Estuvo un vato En el trabajo Y me cacharon Y puse mal el nombre Que triste Sale Bye Que dice que los ahorran Por algo lo van Cuídense Bye Bye Hola Vánen